Con Veracruz, pero yo quisiera que mi equipo por ningún motivo eche las campanas al vuelo porque tenemos que aspirar no solamente a evitar lo que es el porcentual, sino también en ser mejores y hoy luchamos a veces con un gran dificultad mayor porque perdimos muchos balones a pesar de que el rival tenía un jugador menos. La victoria es muy valiosa, pero la actuación del equipo es necesaria y que la mejoremos porque hay momentos donde corrimos riesgos y creo que fueron innecesarios.